En la ciudad de Cancún hay zonas donde los habitantes de Benito Juárez no se sienten seguros para transitar y una de esas calles es la que se ubica junto al Poder Judicial sobre la avenida Andrés Quintana Roo que a pesar de colindar con la representación de la justicia en el estado, es una zona insegura manifestaron algunos vecinos de la supermanzana 50. A partir de una denuncia ciudadana se comunicó que al caer la noche el movimiento cerca del organismo federal es sospechoso cuando elementos al parecer con cargos judiciales se esconden tras la maleza para vigilar a los conductores que transitan por esa calle además de que el personal que labora en dicha dependencia evita que los usuarios o vecinos se estacionen en esa área. En la cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Aguar.